Este es un caso muy lamentable, muy triste para todos, desde luego más para los familiares, amigas, amigos y para los mexicanos en general, porque tiene que ver con la pérdida de vidas humanas de una niña y también de una señora. Y se está haciendo la investigación correspondiente, se está actuando, tiene que ver con las autoridades locales y se quieren tener todos los datos para informar bien sobre este asunto. Mañana van a estar aquí los integrantes del Gabinete de Seguridad y ellos van a dar un informe general sobre todo lo que aconteció desde que salió la niña de su casa, cuando la encontraron, las órdenes de detención, los actos estos de ajusticiamiento o linchamiento y todos los antecedentes, qué se ha investigado y qué se está haciendo. Desde luego la autoridad va a actuar, está actuando y lo va a seguir haciendo. Esto corresponde a las autoridades municipales, a la autoridad del Estado y se va a ver si es necesaria la intervención de la Fiscalía General de la República.